A debate. Como es habitual a esta hora aquí en Meganoticias, vamos a debate con y le doy la bienvenida a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía, y Erick Sánchez Salas, vicepresidente de desarrollo de negocios para Restat Energy. Ramsés, Erick, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un saludo. Pues ya lo decía. Buenas tardes, muchas gracias. Este, ¿qué tanta dependencia tenemos de los Estados Unidos? Pues no que tenemos petróleos mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, somos autosuficientes en generación de energía, Ramsés, ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son esos otros datos que derrumban ese discurso oficial, patriótico, de que no dependemos de los Estados Unidos, Ramsés? Bueno, yo creo que hay que hacer algo muy importante. Sí dependemos con respecto al gas natural, y va a ser cuando menos, yo calculé unas 4 o 8 décadas más, en función de que lo que estamos produciendo hoy en día no pasa de los 4 mil millones de pies cúbicos, cuando tenemos un consumo de casi los 9 mil millones de pies cúbicos en forma diaria, y esto se está incrementando más o menos entre un 5 y un 10% en forma anualizada. Aquí lo más importante que hay que destacar es que no solo dependemos del gas de Estados Unidos, sino prácticamente del gas que proviene de Texas, y sobre todo las zonas de Midland, y sobre todo en las formaciones que le llaman Shell Gas, que es donde se hace la fractura hidráulica, y esto nos conlleva que en México todavía vamos a estar dependiendo 4, hasta más de 8 décadas, y esto porque, ya lo dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad, muchas de las plantas que se están por construir, y que se están haciendo su reconversión, van a incrementar la demanda, y lo hemos visto en las estadísticas, y sobre todo lo que ha hecho Senagas cada año, que va y pregunta a todos los estados cuál es la demanda de gas que van a tener, y el Senagas que está incrementando. El inconveniente de todo esto es que el neoshori puede ser afectado, porque uno de los principales problemas que tenemos aquí en México, comparado con Estados Unidos, que tiene entre 38 y 40 días de almacenamiento en función de la demanda que tienen ellos, en México lo único que tenemos es entre 1 hasta 3 días máximo, y la realidad es que estos días de almacenamiento es el empaquetamiento que tenemos en los ductos, esto indicaría que lo más problemático en el dado caso que hubiera alguna contingencia que todavía falta que termine este mes de enero y en febrero, que esperemos que no pase como en el año 2021, bueno, pues serían los industriales que tendrían problemas a aras que, bueno, la Comisión Federal de Electricidad dependería en dónde estaría, que prenderían las plantas de electricidad en un momento dado. Coincide, Cedric Sánchez, entonces, pues lejos de separarnos de los Estados Unidos y que no, que la soberanía, pues dependemos de ellos en el gas natural. Sí, digo, me permitiría diferir en varios de los puntos ahora citados y un poquito repasar cuáles son los hechos que hacen diferente el momento que se vivió en 2021 de este, ¿no? Comenzaría por decir que es bien complejo a predecir cuánto sería el tiempo por el que continuaríamos en esta dependencia, porque justo es el punto o el meollo de este asunto. México, si bien es altamente dependiente del gas natural que se importa de Estados Unidos y esta definitivamente impulsa no solamente la generación eléctrica, sino la industria pesada, como mencionaba en una entrevista anterior que escuchaba en tu programa en No Castellanos, es importante saber lo que está sucediendo en Estados Unidos o lo que ha venido pasando después de 2021. Allá, siendo el Estado, Estado con E mayúscula, siempre aprovecho para decir, es decir, los gobiernos, su función de Estado regulador impulsó, o más bien empujó, a que los participantes del mercado eléctrico tomaran medidas que evitaran que volviera a haber afectaciones derivadas de las bajas temperaturas en Estados Unidos. Lo que va a asegurar, al menos en México, que el suministro no se ve afectado y entonces con ello la generación, al menos en términos de recepción, no veamos tantas, tantas, porque dependerá de que, digo, si bien la latitud es más hacia el sur donde nos encontramos en México, dependerá un poco de la temperatura que se alcance a registrar del lado mexicano donde no se tomaron esas medidas. Sin embargo, la segunda, y creo que es la que es crucial para México, y una alternativa de corto plazo, es que la segunda mandato que se hizo en Estados Unidos después de 2021 fue la diversificación de la matriz de generación. Esto en Estados Unidos, por supuesto, siendo ellos el mayor productor de gas natural en el planeta, no se hizo a través de cambiar las vías de suministro, hablando países o suministradores, pero sí de diversificar en términos de fuentes de generación. Es decir, optaron por las renovables que, además, el ERCOT, que es el sistema aislado de control del sistema eléctrico de Texas, registró que había sido la eólica durante el fin de semana y apenas ayer la energía solar, la que habían aportado una base sólida que diferenciaba la matriz con base particularmente de lo que se había registrado en 2021. Ese es quizás el punto que México debería poner mayor atención y que atenta hoy día contra la seguridad energética. La diversificación, acá sí, atendiendo a los mercados globales, de suministradores y, por otro lado, de su matriz de generación. Las renovables, el gas natural, que bien podría ser producido en México, por supuesto. Y aquí sí tendríamos que, por un lado, agradecer que existe Pemex como una vía de especulación económica para la generación de una industria del shell gas y el gas natural en México y, entonces, tener una matriz más diversa de generación. Pero, ¿y por qué no se hace esto, Ramsés Pech? ¿Por qué no diversificamos? ¿Por qué no profundizamos en la generación de gas natural para no depender tanto de nuestros vecinos? Bueno, a ver, creo que hay que pasarle al público los siguientes datos. Mira, cuando comparamos, por ejemplo, el estado de Texas, que tiene 30 millones de personas y ponemos a México en su totalidad, que son 120 millones, México depende en gran parte de Texas en cuanto al gas natural. Y el gas natural, lo que tenemos que decirlo, casi más del 60% de la generación de la electricidad en México es a base de la, llamamos, de planta de ciclo combinado o las que se utilizan, las térmicas que utilizan la parte del gas. Aquí el inconveniente que tenemos nosotros es que hemos confundido la transición energética en donde solo se puede emitir ceros contaminantes para producir la electricidad. Pero el gas natural va a ser un punto medular en el mundo para transitar a poder dejar a los combustibles en su totalidad, sobre todo los fósiles, donde está incluido el gas natural. Pero hay que entender la conceptualización del mercado que tiene hoy Estados Unidos y hoy se ha convertido en uno de los mayores exportadores de gas natural licuado que manda en Europa y ahora también es uno de los que más exporta hacia México y nosotros somos los que principalmente hacemos este tipo de importaciones de Estados Unidos. En Estados Unidos se consumen alrededor de entre 80 y 90 mil millones de pies cúbicos y en México, como lo comenté hace ratito, entre 8 a 9 mil. Es decir, en Estados Unidos se consumen 10 veces más que lo que se hace en México. En Estados Unidos el total del gas natural entre el 35 al 40% es utilizado para generar electricidad y en México entre el 60 y el 65%. Texas, que estamos hablando que es un sistema aislado, como bien lo comenta Eric, Texas consume alrededor de 13 mil millones de diarios, es decir, más que la totalidad que México y esta entre el 40 y 45% lo utiliza para generar electricidad. Hemos de recordar que en México, entre el 60 y el 70% del gas que consumimos hoy en día aquí en México es importado. Estados Unidos produce alrededor de entre 120 y 126 mil millones de pies cúbicos. Es decir, esta cantidad de gas es de la que sale de los pozos en donde Texas aporta entre el 30 y 35 mil millones de pies cúbicos, más o menos entre 30 y el 35% del total de la producción de gas de Estados Unidos. Y el 72% del gas que se produce en Estados Unidos proviene de campos terrestres y donde el shell de gas de Texas, del total producido, el 85% proviene de estas formaciones. En México, nosotros no tenemos ningún yacimiento que esté produciendo gas, tenemos solo fase exploratoria y lo que hemos dejado de perforar nosotros desde el año 2012 es en las cuencas de Burgos, en las cuencas de Sabinas y de Veracruz. Y yo te lo comento, yo estuve trabajando en Burgos haciendo perforación de pozos y últimamente los años anteriores estuvimos haciendo pozos horizontales, pero la fase exploratoria, nos fuimos a Estados Unidos en el área del Midland haciendo perforaciones de pozos y haciendo fracturas hidráulicas a extensiones de mil kilómetros. Y en México no tenemos nada de eso. Y lo más preocupante para mí hoy en día no es tanto la generación de la parte de la electricidad, sino que es la materia prima de donde lo vamos a obtener y es la importación. Y hemos de decirlo, la Comisión Federal de Electricidad es el que aporta y es el, voy a decirlo, el intermediario hoy en día en México para poder tener el gas natural con los contratos que tenga hoy en día. Lo bueno, que el gas natural que tenemos nosotros hoy en día viene por ductos, no como en Europa, que es un gas natural licuado que puede costar en Europa entre 20 y 30 dólares el millón de Betú dependiendo del tiempo y las condiciones. Y en México, con esta contingencia que tuvimos de la temperatura, estuvo más o menos fluctuando entre 3 y 3, 10 dólares el millón de Betú. No tuvimos problemas en cuanto al costo como en el 2021. Y ya por último y por finalizar, creo que lo que tenemos que hacer en Texas y hay que verlo del sistema que tienen ellos allá, es que depende mucho de la hora y del tiempo. Ayer a las 7 de la mañana estuvieron entre 60 y 65% del total generado eran con plantas de ciclo combinado y tenían más o menos el 1% con plantas solares. Ahí tuvieron un momento crítico a las 8 de la mañana donde la demanda estaba casi llegando al límite de la capacidad que tenían ellos de producir y el mismo pico se fue ayer a las 8 de la mañana. Hoy pasó lo mismo pero ya con las temperaturas que hoy en día ya están subiendo arriba de los 0 grados centígrados se están normalizando y ya no están teniendo tanta contingencia. El problema es que no sabemos si vuelve de venir otro frente frío o una zona gelida. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa Erick Sánchez, Ramsés Pech para continuar con este asunto. Quiero saber tu opinión Erick, tú hablas, hiciste mención de petróleos mexicanos. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos esta producción? ¿Por qué no logramos dejar esa dependencia con los Estados Unidos? Regresamos en dos minutos. Gracias Ramsés, gracias Erick. Entonces quedó pendiente de ese cuestionamiento Erick. ¿Por qué petróleos mexicanos no hace producción de gas? ¿Por qué no perfora? ¿Por qué no explota los yacimientos que pudiéramos tener? Es una excelente pregunta y creo que buscaría conectarla con algo que mencionaba apenas el colega Ramsés. La primera cosa y la respuesta práctica es que no se está haciendo por modificaciones regulatorias entre grandes comillas y por una visión más bien política, no técnica. Más o menos en 2019 se estableció un ban de facto, digamos, una prohibición de facto que no legal al proceso de fracking. Y eso es importante por varias cosas, ¿no? Mencionaba a Ramsés y creo que es atinado decir, México no está actualmente explotando, o no masivamente, porque en realidad sí, petróleos mexicanos es el primero en hacerlo, campos bajo esta técnica. Sin embargo, algo que a mí me gustaría soslayar es que, y para ponerlo de una manera más sencilla, los yacimientos no tienen las fronteras políticas que los países. Cuando estamos pensando en Midland, que ya era mencionado en la conversación, sus fronteras más cercanas están a menos de 13 kilómetros de la frontera con México. Es decir, y aquí es porque lo que yo ponía que México podría aprovechar el tener una empresa petrolera nacional y hacer uso de especulación económica a fin de promover el desarrollo primero a través de la importación y de arenas particularmente que son la base de la industria del fracking para con esto hacer estimular el desarrollo de una nueva industria que permite entonces explotar las reservas de gas natural en México. Que ojo, hay que tener en cuenta que de acuerdo al criterio que estemos utilizando para evaluarlos, México tiene entre las quintas o las séptimas más grandes reservas de gas natural en el mundo que ciertamente como ya también era mencionado no están siendo explotadas y estas son una extensión que puede ir desde la frontera como ya mencionaba en los estados de Nuevo León, Coahuila y extenderse hasta ahí pero tan al sur como las formaciones rocosas que permite el Istmo es decir la zona entre San Luis Potosí y el norte de Veracruz para después ir irónicamente a uno de los mayores yacimientos de gas natural explorados en México que es la cuenca de Macuspana entonces todo eso es potencial que podría ser la base para una producción local y con eso asegurado un diminuto exacto aquí me quisiera yo detener con esto Erick y entonces ¿por qué no lo hacemos? es tan fuerte la presión de los Estados Unidos de que a mí me compras el gas y tú no te encargues o de qué se trata Ramsés no, no para nada a ver primero Erick 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 para nada el papel de Estados Unidos no tiene nada que ver en esto han sido al contrario restricciones autoimpuestas de México sí, sí totalmente restricciones autoimpuestas ¿eso qué significa Ramsés? bueno el problema es que en México no han entendido o no han querido entender que hoy en día tenemos formaciones como vi comentaba de Midland que de acuerdo a la formación tiene una prolongación del norte hacia el sur en la parte del norte de nuestro país en la cuenca Sabina y en la cuenca de Burgos y creo que no han sabido entender que perforar en estas zonas y como son en zonas terrestres ayuda bastante sobre todo a la economía podemos decirte por ejemplo en Midland cuando empezaron en el año 2008 2010 una persona ganaba en promedio no más de podemos decirle 10 mil dólares 20 mil dólares en esa zona hoy están ganando arriba entre 80 y 120 mil dólares las personas se ha jalado una economía y yo creo que la de la fractura hidráulica donde están las formaciones de Shell debe verse en punto de vista social de crecimiento económico otro de los factores que ha influido mucho y eso hay que dejarlo bien en claro es la inseguridad que existen en ciertas zonas que uno va a estos campos sobre todo en las zonas de la cuenca de Burgos y Sabinas y eso ha mermado mucho las operaciones que se pueden tener en estas cuencas me acuerdo que en 1997 cuando yo empecé en la cuenca de Burgos podías ir a trabajar sin ningún problema dos o tres de la mañana hoy es muy complicado trabajar en la cuenca de Burgos hay ciertos horarios que tú puedes tener llegas a las siete de la mañana al pozo cinco o seis de la tarde ya tienes que salir porque ya sabemos las condiciones que hay en esas zonas y eso también ha mermado entonces es un conjunto de cosas que todavía no se han tratado de entender y no se quiere entender y le han puesto por ejemplo ciertas rigurosidades y eso es lo que me da mucha atención porque hacer fracturas hidráulicas hoy en día o lo que llaman fracking aquí en México sí se puede porque hay una reglamentación que te lo deja por parte de la SEA que lo sacó para poder hacerlo y tienes que cumplirlo el problema es que es un mandato desde un punto de vista político y lo más lo más crítico es que por ejemplo en la cuenca de Burgos se llegó a producir más de mil ochocientos millones de pies cúbicos hoy está menos de seiscientos millones de pies cúbicos y la pregunta es ¿cómo tú bien lo dices? ¿por qué? y tenemos gas en abundancia tenemos reservas ya lo dijo el director de Pemex que tenemos reservas para más de tres cuatro décadas la pregunta es ¿para qué quieres las reservas? ¿para qué inviertes en buscar reservas si no quieres sacar estas reservas como por ejemplo es el gas seco que tienes en las cuencas de Burgos o el gas que tienes con condensados en estas mismas cuencas o los gases húmedos que están en las cuencas del sureste entonces es muy complicado porque realmente ligamos mucho lo técnico ligamos mucho lo político y dejamos a un lado lo técnico ese es el problema de México Erick Sánchez ¿crees tú entonces que nuestro gobierno pues mucha palabrería mucho discurso mucha politiquería pero pues debería estar actuando en estas cosas o mejor le compramos a los Estados Unidos es más fácil creo que hay dos cosas digo el primer atendiendo como de atrás para adelante las cosas que decías ha sido un poco una visión de corto plazo definitivamente es oportunístico comprar a Estados Unidos es la opción de gas natural en el mercado de más bajo costo en todo el mundo sin embargo esto ha limitado por algunos temas que tienen que ver con falta de conocimiento actual diría de los riesgos en la explotación de los yacimientos de Shell gas la realidad es que en particular después de 2014 que fue la conocida como revolución del Shell en Estados Unidos esta actividad se vuelve cada vez más segura en particular para el ambiente que creo que son de las honestas y el mayor número de las preocupaciones del Estado mexicano el tema que mencionaba Ramsés a mí me parece sobre el desarrollo económico regional que presenta como oportunidad del Shell es uno quizás de los que a mí me parecería más relevante y de costo de oportunidad porque no lo hemos estado atendiendo el caso de Midland es uno pero el más relevante en todo Estados Unidos y en el mundo que se utiliza como ejemplo es el de Nuevo México que antes de 2016 y que fueran comenzados a explotar sus yacimientos era considerado para estándares de Estados Unidos por supuesto como un estado pobre y ahora tiene superávit de más de 1.2 millones de dólares el cual es relocalizado para temas que tienen que ver con educación seguridad pública y otros más esto podría ser replicado en México como ya mencionaba en más de 7 estados de la república lo cual ayudaría a toda la población con esto además insisto disminuyendo los riesgos que hoy vemos por la seguridad en Argentina que tienen que ver con un subministro por el cual es natural natural entonces o nos estamos durmiendo en nuestros laureles o tenemos ahí cierta ventaja de comprarle a los tejanos todo su gas no lo sé vamos a hacer esta segunda última pausa Ramsés Pech Eric Sánchez y terminamos con este tema la dependencia energética de gas natural absoluta en estos momentos volvemos Eric Ramsés este de acuerdo a la plática nos quedan estos cuatro últimos minutos ya podemos descartar que podamos vivir una crisis por el congelamiento de los ductos y que nos quedemos sin gas natural parece que está lejano ese asunto pero Ramsés ¿cuánto paga México por el gas natural a principalmente los productores tejanos? bueno mira el precio ahorita que estamos viendo ahorita en el transcurso ahorita de esto que estamos platicando más o menos está fluctuando entre 2.87 dólares el millar de ayer estuvo arriba de los tres y va a depender mucho del punto de interconexión donde la Comisión Federal de Electricidad tenga un contrato hemos de recordar que el que importa en su totalidad la mayoría es la Comisión Federal de Electricidad pero puede estar fluctuando dependiendo del contrato y del volumen y los términos puede estar fluctuando en promedio entre 2.5 y 3 dólares el millar de betebus entonces imagínense la cantidad que se necesita hoy en día y esto creo que lo que tenemos que considerar nosotros sobre todo muy importante es que en México el problema que tenemos es que fíjense nada más en este dato que hicimos el cálculo el día hace unos pocos días en México existen alrededor de 58 platas que están operando en forma diaria que utilizan gas natural consumen alrededor de 143 millones de pies cúbicos de gas natural esto significa una gran cantidad de gas que se necesitan en forma diaria solo para la parte de la electricidad esto que es lo que nos lleva hay que meter todavía lo de la parte industrial hoy de Estados Unidos como lo dije desde un inicio como lo estoy viendo que no vamos a incrementar la producción como que Pemex no lo va a hacer y ya estamos en un lugar muy cómodo de importar y comprarle gas a Estados Unidos nuestra dependencia va a ser total y por muchas décadas más de 4 o 8 décadas dependiendo si hacemos una transición rápida a dejar las energías que utiliza la generación de combustibles fósiles y pasar rápidamente a la parte de renovables cerramos contigo Erick ¿cuál es el riesgo de depender tanto de los Estados Unidos de los productores de Texas en gas natural ¿qué riesgo tiene México? asociados a lo mercantil o comercial son en realidad mínimos ínfimos no se vería nunca a una por su particular visión de Estados Unidos y sobre todo de Texas que hubiera una interrupción pensada sin embargo algo que sí me gustaría poner sobre la mesa y que creo que es bien importante los riesgos a los que nos acercamos cada vez más es ver situaciones como esta onda polar o invernal que estamos viendo cada vez más extremas y más frecuentes por temas derivados del cambio climático es probable que veamos cada vez temperaturas más bajas pero no solo eso también temperaturas cada vez más altas en el verano como apenas Texas registraba sus récords de temperatura por encima de los 40 grados centígrados en este verano de 2023 que recién pasó eso creo nos obliga a repensar como decía en considerar por un lado la diversificación de las fuentes de energía pero también la producción local en México considerando además otras varias cosas más que traería consigo positivas el reducir las emisiones hoy ese excedente de 20 o 30% que mencionaba Ramsés si restamos de energía que se genera no solamente con renovables que apenas alcanza algo arriba a más del 10% sino con combustorio que es altamente contaminante si se reduce hasta cero que es bastante posible utilizando gas natural independientemente de su origen nos ayudaría a México como país a aumentar la posibilidad de captación de créditos y además a una mejor tasa ¿por qué? porque hoy México en particular Petróleos Mexicanos recibe una tasa de castigo por las altas emisiones y el no cumplimiento de políticas de ASG Válgame pues entonces se ve lejano sigue nuestra dependencia y tal parece Ramsés Erick que las candidatas próximas presidentas de este país pues bueno este tema como que no lo abordan como que no les interesa y el planeta está urgiendo que haya esta generación de energías renovables y serían las opciones pero bueno gracias Ramsés gracias Erick por haber estado con nosotros aquí en este programa a debate nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y tenemos mucho más volvemos gracias a los dos gracias buena tarde gracias